La misión de búsqueda terminó con éxito y ahora queda la de rescate. Los 12 niños y su entrenador de fútbol, encontrados vivos tras haber pasado 9 días sin víveres en una cueva inundada del norte de Tailandia, tienen que recuperar fuerzas para empezar una delicada evacuación bajo agua. Pero el rescate no tendrá lugar aún. El nivel actual del agua implica un recorrido submarino que un buzo experimentado haría en unas 6 horas. Un grupo de médicos llegó a donde se encontraban para evaluar su capacidad para bucear. Se llevaron equipos de buceo al interior de la cueva, víveres y medicamentos. Y se está instalando una línea para que se comuniquen con sus padres. Los niños de entre 11 y 16 años fueron hallados al lunes por la noche junto a su entrenador de 25 años por buzos británicos. Se encontraban sanos y salvos a más de 4 kilómetros en el interior de la cueva. Gracias. Gracias.